La Cámara de la Cámara de la Májula Vengo a decirte que ya no soporto el dolor Vengo con ganas de verte mujer en mi vida brilla Luz de mi aliento y tu cama te cante de amor Luz de mi aliento y tu cama te cante de amor Pero vengo a decirte lo que siento Vengo con ganas de robar el corazón Sentirme rey dentro de tu propio suerte Y ahora las olas hasta que amanezca el sol Pero vengo a decirte mira negra lo que siento mirando Vengo con ganas de robarte el corazón Sentirme rey dentro de tu propio suerte Y ahora las olas hasta que amanezca el sol ¡De nuevo! Música Pero vengo a decirte mira negra lo que siento en mi corazón Vengo con ganas de robarte el corazón Sentirme rey dentro de tu propio cuerpo Y habla a las olas hasta que amanezca el sol Pero vengo a decirte mira negra lo que siento mira tú Vengo con ganas de robarte el corazón Sentirme rey dentro de tu propio cuerpo Y habla a las olas hasta que amanezca el sol Vengo con ganas de robarte el corazón Vengo con ganas de robarte el corazón Pero vengo a decirte imposita linda Ay que te quiero pero veo una manera Vengo a decirte nunca es que te quiero Que me des un besito en la boca a mi enamorera linda Ay mira para poder guanachar Música Vengo con ganas de robarte el corazón Música 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 Que me quieras, ay no me quenes solo que sin ti no puedo Que me quenes que me quieras, te voy a dar un beso a tu boca Que me quenes que me quieras, quédeme, 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 quédeme Como te quiero de ti Que me quenes que me quieras, vengo a decirte Que me quenes que me quieras, vengo a decirte Que me quenes que me quenes que me quieras, vengo a decirte Dale, 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 dale. ¡Gracias!